Oye la, rumbero, oye la, oye la, mi rumba, oye la. Una rumba aquí en mi barrio, conjunto impacto formó, revolucionó mi gente con su ritmo guaguancó. El pianista es un muchacho, que le dicen vive bien, el tumbao es de Mario, Freddy en la tumba también. Una rumba aquí en mi barrio, conjunto impacto formó, invito a todos los soneros a cantar mi guaguancó. No pare la rumba, por Dios, ay no pare la rumba, rumbero no, no pare la rumba, por Dios, que yo quiero venir cantando un lindo guaguancó. No pare la rumba, por Dios, ay la rumba que traigo si tienes amor, no pare la rumba, por Dios, ay sonerito ven y cántalo, no pare la rumba, por Dios. No pare la rumba, por Dios, ay sonerito ven y cántalo, no pare la rumba, por Dios, ay sonerito ven y cántalo. No pare la rumba, por Dios, ay sonerito ven y cántalo. No pare la rumba, por Dios, ay sonerito ven y cántalo. Mi rumba con guarare, 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 guarare Ay, la rumba con guarare la traigo, bebé, guarare, guarare Para ti traigo, para ti traigo mi guarare